hola cómo estás bienvenido a un nuevo vídeo tutorial de tejido soy hilda rosa y el día de hoy vamos a tejer estos bonitos claveles tejidos a crochet mira qué preciosos están y si eres principiante no tienes idea de lo fáciles que son de hacer te invito a ver el vídeo bien vamos a empezar utilizando nuestro hilo en color verde con nuestro hilo en color verde haremos primero un anillo mágico que se hace en esta forma y dentro de este anillo mágico vamos a tejer seis medios puntos 1 2 3 4 5 y 6 vamos a cerrar el anillo mágico pero no lo vamos a apretar porque por ahí vamos a pasar el tallo de nuestro clavel vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado la vuelta número 2 la haremos de aumentos es decir tenemos que tejer 6 aumentos subimos con una cadena y en el primer punto vamos a tejer dos medios puntos en el siguiente punto otros dos medios puntos y así hasta terminar la vuelta teniendo un total de 12 medios puntos cerramos esta vuelta número 2 con punto deslizado la vuelta número 3 la vamos a tejer en esta forma subimos con una cadena tejemos un medio punto en el primer punto otro medio punto en el siguiente punto y esa será la secuencia durante toda la vuelta un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior así hasta terminar la vuelta y de esta misma forma vamos a tejer durante las siguientes vueltas para lograr la altura debemos recordar también que este y lo que nos va a quedar dentro que es con el que iniciamos el anillo mágico lo vamos a sacar lo vamos a tener de este lado no vamos a apretar lo mira como ves ahí está un poquito abierto entonces no lo vamos a apretar vamos a tejer en esta forma las vueltas número 3 4 5 y 6 una vez que hemos terminado la vuelta número 6 hacemos nuestra cadena de seguridad y dejamos hebra suficiente y cortamos ahora lo que vamos a hacer es pasar esta hebra intercalando entre cada punto pero no en esta vuelta sino en nuestra vuelta número 5 mira lo hacemos en esta forma pasamos nuestra hebra aquí y después lo que vamos a hacer es intercalar las y así esto nos servirá para cerrar luego muy fácilmente no es nuestro clavel porque lo vamos a tejer en una sola pieza entonces así hasta llegar a lo que fue el inicio mira este es el efecto que queremos conseguir ves y así lo vamos a cerrar por eso necesitamos que sea en la vuelta número 5 que pasemos esta hebra vamos a utilizar ahora nuestro color principal que será el color de la flor en mi caso será el color rojo bien para tejer esta parte del pétalo vamos a iniciar haciendo nuestro primer punto en cualquier parte de nuestra última vuelta tomamos nuestro hilo rojo hacemos una lazada así para asegurar nuestro hilo y subimos con dos cadenas vamos a apretar este y en este mismo punto vamos a tejer dos macizos los macizos se hacen así sacamos una vez sacamos otra vez y sacamos por tercera vez hacemos una lazada lo metemos en el mismo punto y nuevamente tres veces y así vamos a tejer durante toda la vuelta tres macizos en cada medio punto de la vuelta anterior para que empiece a agarrar cuerpo nuestro clavel te acuerdas de ese punto deslizado que nunca tejemos al final de cada vuelta esta vez tejelo así que tenemos 12 grupos de tres macizos más el extra que hemos tejido que es el punto deslizado para cerrar la vuelta vamos a aprovechar lo que está ahí y cerramos nuestra vuelta finalmente con punto deslizado vamos a tejer ahora la vuelta número 8 subimos con tres cadenas y en este mismo punto vamos a tejer dos macizos así tenemos nuevamente el grupo de tres y en el siguiente macizo vamos a tejer otros tres macizos y esa será la secuencia durante toda esta vuelta tres macizos en cada macizo de la vuelta anterior bien vamos a terminar esta vuelta con un punto deslizado es momento ahora de utilizar el hilo para la última vuelta con el que vamos a contrastar o con el que vamos a darle más presencia a nuestro clavel tomamos nuestro hilo dejamos hebra suficiente porque luego la tenemos que ocultar y por ejemplo en este caso metalizado pues es un poquito complicado así que dejo hebra suficiente entonces tomo mi hilo lo uno al otro y subo aquí con dos cadenas en el mismo punto voy a tejer un medio punto ves ya están los dos hilos unidos tejo nuevamente dos cadenas y en el punto siguiente tejo medio punto dos cadenas y en el que sigue medio punto y esa será la secuencia durante esta última vuelta como puedes ver ya tiene cuerpo suficiente nuestra flor pero esto que estamos haciendo aquí a lo último va a conseguir que los holanes se vean más se noten más y se note más bonito nuestro clavel entonces continuamos tejiendo así hasta terminar aquí el final de la vuelta una vez que hemos llegado al último punto cerramos en la primer cadena mira ahí la tenemos en la primer cadena que tejimos con punto deslizado hacemos nuestra cadena de seguridad y dejamos hebra para ocultar te digo en este caso como lleva el otro hilo si tiene que ser suficiente para que se nos facilite mira qué bonito ahora te lo iba a enseñar a lo último pero pues quiero que lo veas de una vez como está el proceso de este amarillo mira mira qué lindo está y también ya cuando se cierre mira qué bonito va a quedar qué te parece te voy a enseñar a ocultar estas hebras vamos a tomar nuestra aguja y en ella vamos a pasar nuestras dos hebras que acabamos de dejar y una vez que las tenemos vamos a emparejar las y vamos a introducir nuestra aguja entre el tejido primero aquí mira aquí tenemos unos puntos ahí la vamos a introducir pero no la vamos a pasar de largo todavía mira así vamos a sostener aquí para poder pasar esto mientras así y no lo vamos a cerrar solo lo acercamos un poco más ahora la vamos a pasar entre estos otros puntos para que igual se vaya perdiendo la hebra mira así recuerda seguir sosteniendo esta parte así ya la hemos pasado ahora lo que vamos a hacer es colocar pegamento en esta orilla yo aquí tengo mi pegamento colocamos pegamento y vamos a pasar nuestra hebra así ahora ya quedó con pegamento ahí en esta parte así que ya no hay forma de que se salga cortamos cuidadosamente y esa hebra ha quedado oculta lo mismo vamos a hacer con esta otra metálica y también con esta rojita de aquí la vamos a pasar por ahí o si no esta que queda aquí pero de repente se fuera a salir entonces la podemos pasar por aquí mira ahora vamos a tejer la hojita vamos a iniciar haciendo un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a tejer cuatro medios puntos uno dos tres y cuatro vamos a cerrarlo sin apretar y vamos a cerrar nuestra vuelta con un punto deslizado lo que vamos a hacer ahora será subir con cadenas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve en el en la segunda cadena vamos a tejer un punto deslizado en la que sigue vamos a tejer un medio punto en la otra un medio punto alto y nos vamos a ir tejiendo medios puntos altos hasta la última cadena o mejor dicho hasta la primer cadena que hemos tejido un punto deslizado y lo que vamos a hacer ahora será en nuestro siguiente punto tejer un punto deslizado mira y ya tenemos la primera hojita vamos a tejer en la misma forma la siguiente hojita nos vamos al siguiente punto tejemos un medio punto y subimos con diez cadenas y tejemos en la misma forma que esta una vez que la hemos terminado de tejer nos vamos al siguiente medio punto y tejemos un punto deslizado y mira así queda este es el anillo mágico nos vamos a la primera primera cadena que hemos tejido donde empezamos la hojita anterior y cerramos con un punto deslizado hacemos una cadena de seguridad cortamos nuestra hebra la vamos a ocultar este anillo no lo vamos a cerrar por completo va a quedar así mientras de esta hojita podemos tejer dos tres o las que queramos bien vamos a ocultar esta hebra una vez que tenemos nuestras piezas listas la vamos a armar y vamos a iniciar por lo que es la flor como puedes ver aquí tengo en forma de arito la punta de nuestro alambre para terminar de reforzar y que no se salga entonces por el anillo mágico vamos a pasar el alambre recuerda que la hebra con la que inicia el anillo mágico está aquí para apretarlo y también la otra hebra está por fuera que es con la que vamos a cerrar aquí entonces ya está ahí nuestro arito mira vamos a colocar un poquito de silicón para que se vaya pegando ahorita lo que es el relleno y la parte del tejido y lo colocamos ahí vamos a rellenar poco a poco procurando que cubra el alambre y que quede firmemente rellenado así mira ahí está el alambre vamos a ponerle otro poquito por acá y el exceso lo vamos a poder retirar muy fácilmente mira entonces ahora sí vamos a jalar nuestro alambre que llegue más adentro que no nos estorbe para cerrar nuestra flor así y vamos a apretar con nuestro hilo firmemente apretamos con nuestro hilo firmemente y ahora sí podemos retirar el exceso de relleno como puedes ver y podemos seguir cerrando firmemente ahora lo que vamos a hacer será tomar nuestra aguja ya tenemos nuestra aguja ahí en nuestro con nuestro hilo entonces como ya apretamos firmemente con cuidado de no reventar nuestro hilo pasamos nuestra aguja por aquí para que atraviese nuestro tejido hacia lo verde y ahora vamos a ir tejiendo para terminar de cerrar mira nos ayuda a cerrar bastante entonces ahora lo único que vamos a hacer es ir costurando con nuestro mismo hilo entonces así es que es más fácil tomamos el hilo en las en los puntos que están de verde y lo vamos cerrando mira dos puntadas se necesitaron para cerrarlo vamos a asegurarlo un poco más hacemos los nudos con los que aseguramos el tejido o la costura así y ocultamos la hebra por dentro como con cualquier otro amigurumi mira la atravesamos le vamos dando forma para ayudarlo y la atravesamos más y cortamos mira ahora esta parte de aquí atrás donde está el anillo mágico con cuidado jalamos nuestra hebra para asegurarlo mira cómo va cerrando perfectamente colocamos silicón ahí en el tallo de nuestra florecita mira ya me eché mi mesa y vamos enrollando nuestro hilo para asegurarlo y así no va a haber forma de que se nos deshaga ya ha quedado solo hay que esperar a que se quede mira mira qué linda ha quedado este detalle es el que hace el contraste y es el que hace que se vea mucho más bonito nuestro clavel y te digo que no es necesario que sea con hilo metalizado el chiste es que sea un hilo delgado y que contraste con tu color principal ahora vamos a meter la hojita de la misma forma nos vamos hacia el tallo la ponemos a la altura que nosotros queramos ahí vamos a colocar un poquito de pegamento otro poquito aquí atrás y enrollamos lo que tenemos ahí de hilo claro que si lo hace con silicón caliente es más rápido pero en este caso te lo estoy mostrando así y con eso va a quedar asegurada para ocultar esos hilos pues por eso tenemos aquí nuestra cinta especial de floristería o cualquier tela o cualquier listón en verde que tengas y con eso lo forras mira y lo mismo para acá le damos forma a las hojitas y mira mira qué lindo ha quedado nuestro clavel vamos a ver cómo se ve en el color amarillo mira así es como se ve el amarillo mira qué lindos han quedado nuestros claveles te gustan déjame ahí en el comentario si es que te han gustado y si te ha parecido fácil el procedimiento para tejerlos agradezco mucho tu preferencia si aún no te has suscrito te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que te llegue en los próximos videos te mando un gran saludo desde tabasco méxico y recuerda sigue tejiendo gracias 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 gracias